Hey buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el unboxing de Jack and Duster Trilochi de PS Vita, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. Fabi, felicidades, mi suscriptor cumple 15 años. Steven Méndez, Eric Horta y Humberto Peña, saludos si estáis, ahora sí, empezamos. En este juego viene la trilogía de Jack and Duster que salió en PS2. Mis preferidos son, para mí el mejor es el 1, seguido de la tercera entrega y por último pondría la segunda parte. Vamos a quitar el plastiquito y hostia que raro se me hace el hacer un unboxing de un juego de PS Vita, ya que no salen. Así que nada, es que he visto este juego por 20 euros y he dicho, me lo tengo que comprar sí o sí, ya que disfruté mucho con esta trilogía en PS2. Vamos a quitar el plastiquito y la verdad es que me gustaría ver un Jack and Duster en PS4, porque gráficamente con los gráficos de PS4 y un Jack and Duster y hecho por Naughty Dog, sería la hostia. Vamos a ver el jueguecito, no traen instrucciones ni nada, viene más pelado, pero bueno, vamos a ver el jueguecito de cerca. La verdad es que la portada no se aprecia muy bien, vamos a ver, ahora sí, ya ha enfocado la cámara. Y nada chicos, como digo, este juego es increíble, me encantó, tanto el 1, como he dicho, mis preferidos son el 1, la tercera parte y luego la segunda es la que vi un poco más froja. Pero bueno, en total la trilogía en sí es buenísima. Y por 20 euros es un juego que recomiendo totalmente, ya que viene la trilogía de Jack and Duster y tienes horas para rato. Así que nada, lo que he dicho chicos, es un juego que recomiendo mucho por 20 euros. Si os ha gustado, el unboxing, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Ah, y antes de que se me olvide, la verdad es que es una pena que no se hagan juegos de PS Vita, porque es una consola megapotente. Y no entiendo por qué Sony la ha dejado de lado, si es que tenía un maquinón, en serio. Bueno, Sony y las terceras compañías, ya sea EA Sports o todas las demás compañías, la han dejado de lado a PS Vita. Y es una pena, la verdad, porque joder, si es que la consola estéticamente, bueno, es un diseño increíble. Luego, tiene potencia para rato, pero no lo entiendo. Lo de PS Vita, no lo entiendo. Y eso que PSP triunfó la hostia, pero PS Vita, es que no ha tenido el apoyo ni de Sony ni de las terceras compañías. Y así, ninguna consola sobrevive. Y ahora los rumores, que eso ya haré un vídeo aparte, es que dicen que va a salir a la venta una nueva PS Vita, más potente, con entrada HDMI. Así que ya veremos, amigos. Bueno, lo que digo, haré un vídeo hablando sobre PS Vita, que creo que se va a llamar PS Vita Trinity. Estos de Sony se le van, madre mía, se están volviendo locos con tanto Matrix. Bueno, chicos, no me enrollo más. Ya está aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós.